A ver dónde estáis Nombres, nombres ¿De qué? ¿De la gente y yo? Yo no me lo sé todavía No, 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 no Mamut, Saki, Serpiente y... Mamut, Saki... ¿Saki? Serpiente y... ¿Cómo? ¿Rino? Se encuentran Y ya arreglaste el camión Ajá Vale, ¿y...? Vale, se encuentran ¿Cómo es la palabra? No Cuando te das un golpe y te quedas sin... No, tampoco Se encuentran, tampoco No es la palabra que busco ¿Ah? Vale, vale Ya me estoy inventando lo que va a pasar Venga Espérate que lo voy a apuntar todo Mamut se encuentran algo Desconcertados Tras la colisión Vamos a vocabulario bonito Mamut, ¿a Mamut qué le pasa? ¿Mamut quién es? ¿Tú estás bien, no? ¿Sí? Mamut está... Está... ¿Cómo lo pone? Está algo mareado Pero no ha sufrido ningún daño ¿Serpiente quién es? ¿Serpiente tiene un chichón En la frente que se ha hecho Oh, wow Al darse Con el volante ¿Qué más? Saki Saki ¿Quién es? Yo Saki ¿Saki está? ¿Cómo está? Con un brazo descolocado Está con un brazo descolocado Y Rino Y Rino Se ha dado Un Golpetazo En la frente Y Está inconsciente Por otro lado Por otro lado Y Mapache está Inconsciente Y Mapache está Está que está buscando Tengo que buscar en el puente Que no hay más Para atravesarlo, ¿no? Vale Porque El puente Que tiene Las puentes Podrían se poner en la mano Para coger la mano Son cables No No es suerte Y El puente Que está como casi destruido Y lo que tenemos que hacer es Ponemos Hay dos Tres tipos de cables De Y eso ya Hace lo de los cables Pero No estáis juntos, ¿no? No Ellos son Y ahora Ustedes, ¿de qué? Ustedes, ¿de qué estáis buscando? Nosotros tenemos que subir Hasta arriba ahora Tenéis Vale Pero Ahora no tenéis camión Ahora Nos hemos quedado sin camión Y Serpiente está Algo mareado Está Que tiene el corazón Estropado Está Inconsciente Y Estamos pensando Cómo salir De No 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 Ser bien Ser bien Había mutante De lejos Y lo que ha estado pensando Que es inconsciente No Es inconsciente Y serpiente Que está Mareado Y que está Sustumado en el suelo Que está Y como los cura Y que creas ahí Que tenga tensión Y puedas hacer algo Para avanzar Porque hay algo Y que avanzar Ya Estaba pensando Que ellos Se quedan Aparte De atrás También Y serpiente Cuando recupera Conciencia Cuando está Bien despejado Intenta Ver la vida De hoy Intenta Que esté Consciente Intenta ¿Cómo es decir? Lo Enquilar su herida Y eso Y mientras Sáquillo Vamos trasmarilla Para ayudarle Por si A la Sombra Venga La tormenta Reza Y la situación No es nada Favorable ¿Cuál es el plan? A ver Que meto yo en medio ¿Quién los mete? Tú, ¿no? Pero algo tendrán que hacer No van a estar ahí No van a estar ahí Sin hacer nada Venga Serpiente y Rino Está encerrado el camión Mientras está encerrado el camión No te van a hacer nada ¿Qué cristales? ¿Qué cristales? Vamos a ver Cómo no abren la puerta Venga Ya tengo plan Para ustedes Que no abran la puerta ¿Y para ustedes? Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo A ver Serpiente y Rino ¿Quiénes son? Vale Se quedan Vamos a ver Mamut y Shaki Yo es que soy más de Yo es que soy más de ¿Qué hacemos? Dice Dice ¿Quién? Dice Shaki Vamos a meter A estos dos En la trasera del camión Parece sólido Y los mutantes No podrán entrar Por supuesto no Pero bueno Tenemos que Sallo de alguna manera Mientras Nosotros Perseguiremos A la sombra ¿Qué? No, espérate Nosotros Buscaremos A la sombra Que persigue aquí A ver quién es la sombra Venga Venga Y vamos a ir Y vamos a ir Hasta la montaña ¿Qué? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Dónde está la llena? ¿Dónde está la llena? Eh ¿Talmín? Pues A la que ya vivimos ahí Comenzamos a la tormenta Hace 21 años Y con esa Verdad Seguimos como De mi dirección Una sombra Una persona Y la dirección Por donde Se ha venido Ahí Vale ¿Cómo sabes que tú Como ves tú No estás contando Con ella ¿Cómo sabes que tú Ella ya había llegado Hasta la montaña Nuestra misión era ahí Nosotros pasamos Desde el sitio Ella iba allí Al cable 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 Que llegaba Al que va a montaña Que era ¿Qué? No O sea En el Cable 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 Que era llegar A la red de publicación A la centro de red de comunicación Y nosotros Iba a coger Al coger Llegar a la caseta Y coger agua De allí Cogimos agua Pero Nosotros no sabíamos Por donde iba ella O se quedaba atrás Nosotros no sabíamos Se han vuelto a los dos Eso es lo que sí Entiendo O sea Que le echen muy 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 difícil Que O sea Que continuamos Porque se supone Que ellos Han llegado ahí A sus dos puentes Para hacer Vale Pero nosotros No sabíamos Que se van a la puerta Nosotros no sabíamos Donde va Donde va La persona No sé Si existe Pero vamos Nosotros no lo vamos a hacer Quedaron Tumbados En dos Camastros Serio Ponte una postura correcta Descubrieron la cabeza Los dos Por favor Por favor En dos Camastros En la parte de atrás Que dice Que dice Este Seguro que la puerta Cierra bien Cuando alguien pregunta eso ¿Qué es? Pregunto Claro Pregunto Saki A Mammut Seguro que sí Aquí están a salvo Obviamente ¿Qué pasa ahora? No, no Sí, pero Respondió Mammut Salieron Corriendo Selva dentro ¿Eh? Eso Que los mutantes Por lo visto Estaban experimentando Con productos químicos Y los productos químicos Afectaron A parte de la población De la isla Entonces Parte de la población De la isla Se ha convertido En una especie De mutante Que No están bien del todo Pero tampoco Están más del todo Te pueden hacer daño La verdad No son como los zombies Estas Igual todo lento Si no Tienen Un poquito más Un poquito más Selva adentro Y La puerta Poco a poco Fue abriéndose Bueno Problema que tiene Serpiente y Rino ¿Quién se despierta? Rino despertó Quillo Quillo Rino despertó Quillo Cierra la puerta Que entra frío Cierra la puerta Que entra frío Anda ¿Y qué hizo el otro? ¿Quién es el otro? Serpiente Serpiente Miró a la puerta abierta Y vio A lo lejos Como una trupe De mutantes Con su andar Lento Pero Constante Se acercaban Al camión Y yo Y yo así ¿Estás seguro? Sí, sí Venga, vamos Eso es las películas Las películas Pasan esas cosas Está bien cerrado Y de pronto Se ve la puerta Abierta De tu Acha la llave A ver Cámara Cambio Vale Vale Cierra 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 No puedo ¿Por qué no puede? ¿Eh? ¿Qué va a pasar Para cerrar la puerta? ¿Qué tenéis que hacer Para cerrar la puerta? ¿Copiarlo tú? ¿Copiarlo tú? ¿Una puerta? ¿Ahora no va a poner Una resistencia O no sé qué? ¿En serio? ¿De verdad? ¿En la puerta electrónica? Claro ¿Ahora? ¿Desde cuándo usted No tiene una puerta electrónica? Son camiones De alta tecnología Para llevar hasta terrestres Entre esas cosas O sea, tiene que tener La puerta es Tití Y hace ¿Por qué no han visto El cierre electrónico? Simplemente La han echado Y ya está Pero tiene un cierre electrónico 50 zombies Vale, ustedes ya Tenéis que activar El circuito A ver los otros dos Para que Hay que activar El circuito De cierre Automático Venga ¿Quién se queda afuera? Serpiente Cogió Yo es que lo siento Pero Un bate de béisbol En todos los camiones Un bate de béisbol Que había en el camión No, no Calla, calla No, no Yo justifico las cosas Tú calla, calla Qué casualidad Que Tengamos un bate de béisbol En el camión Los camioneros son así Siempre llevan Alguna herramienta Contundente Contundente En la cabina En la cabina Por si hay algún problema ¿Qué dice? Voy a Librarme De unos mutantes Sí, sí Venga Voy a ganar tiempo A ver Una expresión bonita Que quede bien Tiempo Uy, he puesto montante Con los mutantes Venga Usted ya tiene que hacer circuito Ahora los otros ¿Qué se encuentran los otros? Para tener que hacer Un circuito ¿Qué os encontráis? Serpiente y rino Y el otro ¿Quiénes son los otros? Mammoth Y Saki Sergio Que te descubras La cabeza Mammoth Y Saki Corrían Como alma Que lleva al diablo Como almas Que lleva al diablo Por el Por la selva ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Algo tiene que pasar La sombra ¿Y qué es la sombra? ¿Y cómo meto yo Un circuito? Vale, y así metemos Bueno, a Raúl no le va a gustar Pero me da igual Ya me echará la bronca Si hay una puerta Y hay una valla Si tienen que abrir la puerta Es que la valla Guarda algo Sí Sí, pero ¿por qué tienen que tener una valla electrónica? Es un fallo Él dijo al principio de todos En la isla Que no había necesidad Ninguna ¿Cómo se van a mantener Esas fallas? Voy a hacer un sistema La colombia está caída Dios mío No, pero es que Raúl dijo No hay ninguna necesidad Conseguimos entender Un generador pequeñito El sistema de la valla independiente Si no Vamos a ver Tú imagínate Pero si hay una valla De pronto Chocaron con una valla Chocaron con una valla Al lado Una puerta Controlada electrónicamente Se mostraba Y ahora la pregunta Si tuve una valla ¿Por qué hay una valla aquí? ¿Por qué hay una valla? Preguntó Saki ¿Qué dice Mamu? Si hay una valla Psss Aportás No, no Psss Rubén María no ¿Podéis aportar algo? Si no vais a aportar No habláis Si voy a aportar Habla para aquí Venga Si hay una valla aquí Si hay una valla Es que hay algo Que quieren retener O no quieren que pase Y ahí tú puedes empezar a meter María Rubén ya Contestó quién ¿Eh? Contestó Mamu Este es más corto Pero bueno ¿Y por qué no metemos Otro Generador para abrir La puerta ¿Hacerla electrónicamente? Para abrir Ojalá ¿El circuito puede ser electrónico Y mecánico? Quiero decir Una vez que tú le das Se abre Venga Deberíamos haber estudiado Más electrónica Aquí hay otro circuito Circuito Que activa el generador De la puerta Bueno Pues este No es psico Precisamente ¿Vale? ¿Vale? ¿Ángelador? ¿Qué es tu? ¿No lo que pasa más? ¿Boy 인�보 ¿Qué es tu! Se abre